Hola amigos de MediStation, esta semana tenemos un programa especial porque hemos venido al evento de RetroMadrid que es un evento anual de una asociación que es un amante de las consolas retro y los ordenadores y bueno vamos a ver unas conferencias, talleres y luego tenemos aquí detrás mío una zona de venta grandísima como collón de juegos y consolas y vamos a hablar con uno de los organizadores del evento y también veremos a ver si podemos ver una de esas consolas que tanto nos gustan y tan raro es verlo estamos aquí con la grandísima máquina Vexpress DMV que salió en el año 1982 y que se agotó en todas las tiendas sobre todo por el juego que traía que era un clon del asteroid y el mando como veis tenía cuatro botones en este juego sólo se utilizaban tres y una de las grandes curiosidades de esta máquina es que la televisión era en blanco y negro sobre todo para reducir costes y tú dependiendo del juego le ponías este plástico que es el que le daba el color el juego se llamaba minestorm con este botón podría disparar con este otro adelantaba rápidamente y con este otro podría desaparecer y aparecer en otro lado de la pantalla tengo la suerte de tener aquí en mis manos la actualización del Sigler ZX80 este es el 81 y como veis este ya tiene aquí el módulo de expansión nos han dejado estos amigos las instrucciones del ordenador aquí vienen todos los comandos para poder utilizarlo y luego viene también esta información con esta pregunta muy curiosa que pone por qué necesita usted un ordenador aquí vienen las especificaciones y aquí se puede ver uno de los grandes periféricos que tenía este ordenador que era esta impresora aquí estamos con la pared negra de las consolas de los principios de los 90 que no es otra que la mismísima neo geo que era lo más parecida a tener una máquina recreativa en tu casa yo voy a enseñar uno de los cartuchos que son muy curiosos además de grandes así de grandes son y para que os hagáis una idea el precio en uno de estos cartuchos te podías comprar una mega drive tenemos aquí el pc w que como veis tenía una doble disquetera en esta disquetera se ponía el sistema operativo para que funcionase y en este otro era para cargar los juegos y las aplicaciones la mayor curiosidad de este ordenador es que aquí detrás se han fabricado actualmente hace poco una tarjeta de sonido que funcionaba como la antigua soundblaster para los pc por el 30 aniversario de amstrand han traído aquí un montón de ordenadores y aquí están los clásicos con unidad de disquete cpc 6128 y el clásico cpc 464 con su cargador de cintas pues retro madrid es un encuentro anual que organizamos la asociación de usuarios informática clásica intentamos agrupar aquí a todos los grupos que son así relevantes de la escena y bueno darles un lugar para que se puedan juntar y contarse todo lo que han avanzado cada año este año hemos tenido hasta alfonso aspiri firmando hace un ratito ha habido las retrotiendas se ha ido un montón de grupos de exposición está habiendo muchas charlas conferencias hay un poco de todo lo que es retro estamos muy contentos con el resultado obtenido hemos tenido mucha afluencia de público y lo único que ha ensombrecido un poco este año es que bueno hemos tenido problemas con la con el aforo la gente se está quedando fuera es una cosa que nosotros no podemos controlar porque nos han cambiado el aforo sólo hace dos días hasta hace nada el aforo estaba 1200 personas y nos lo han cambiado a 400 justo antes de ayer hemos intentado reaccionar como hemos podido a pesar de ser un problema que no es nuestro pero ha pasado lo que ha pasado mucha gente se ha quedado fuera nos da mucha pena porque en realidad no es algo que dependa de nosotros pero nos gustaría que hubieran entrado y es una decisión política tomar a raíz de lo del madrid arena que nos está perjudicando gravemente a todos los que hacemos eventos culturales en madrid me encanta venir a estos sitios y encontrarte con gente que le gusta los mismos hobbies y tienen esa nostalgia de los juegos antiguos y las consolas además hemos tenido la suerte de poder hablar con uno de los organizadores y poder probar esa vez tres que tanto me gusta y bueno espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana hasta luego